Es un partido de mucha exigencia, contra un buen rival que viene trabajando creo que ya unos días antes que nosotros, tuvimos muy buenas oportunidades, yo creo que fue un buen primer teste fuerte de pretemporada y el equipo aún tiene mucho que agarrar y lo está haciendo porque hemos trabajado muy bien y la intención es esa, usar partidos así para seguir creciendo, para ir mejorando a cada día para que cuando llegue el torneo estemos al mejor nivel posible. Bueno, es complicado hablar del tema arbitral, yo siempre pienso y siempre trato de juzgar como ser humano y le puede pasar, le puede pasar a todos, como yo también puedo tener una mala tarde, una mala noche y yo pienso que nosotros como futbolistas tenemos que adaptarnos a todo y eso muchas veces nos sirve de experiencia para lo que viene en el torneo también, como te lo dije, no cabe a mí juzgar y sí entender que hay un ser humano del otro lado también y que te puede pasar eso en un partido de liga, el árbitro sí se puede equivocar y tienes que tener la fuerza mental para seguir jugando, para no dejar el partido y volverse loco con temas arbitrales, entonces yo siempre pienso que en todo se puede aprender, incluso del día de hoy que quizá hubo muchas dudas por algunas jugadas y es parte, es parte del show, parte del crecimiento y eso nos va a fortalecer para lo que viene en el torneo. Trato de hacer mi trabajo, ayudar a los compañeros de la mejor manera posible, claro, haciendo el que el comando técnico siempre nos pide, entonces sí hemos trabajado bien, hemos entrenado mucho las situaciones de salidas, de posesión, de juego con los pies, con Nacho, con su cuerpo técnico, con Chícharo y hemos trabajado, hemos hecho y yo siempre digo que lo que se hace en el entrenamiento hay que hacer en el partido también y lo estamos tratando de hacer, hemos tenido y creado buenas ocasiones y como te lo dije, hay que seguir trabajando, seguirse esforzando, dejando nuestro mejor todos los días para que cuando llegue el torneo, podamos alcanzar todos los objetivos y poner alto look y lo más alto otra vez.